Sí, impresionante la velocidad de Darwin, impresionante el pique de Darwin, parecía que no llegaba, que no ganaba, sin embargo, llegó, ganó, tocó al medio para Pellistri, impresionante la velocidad de Darwin, le faltó un pelito a Pellistri para poder definir en el segundo palo. Un poco lo que decíamos con esta defensa argentina, Uruguay proponiéndoselo seguramente podía lastimar, acá gana por el sector izquierdo, lo ve porque levanta la mirada, lo ve que se mete Pellistri, la intercesión de Tegrafico, pero fue linda. Ha sido más Uruguay, ha sido más Uruguay en 40 minutos, insiste y va, la pelota la tiene otra vez la selección celeste, toca con Viña, Viña toca de primera, la viene buscando por ese lado, ahora la pelota la mandan al medio para que vaya con todo, también por ese lado el jugador al agujo, lucha y marca, va con todo, ahora va a ir sacando la pelota con todo, pierde el EF, recupera Viña, mirá como se manda Viña, se mete al área, toca en el medio, está, ahí está Rola. ¡Suscríbete al agujo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ronan! ¡Gol! 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 Uruguayo, Uruguayo, Ronald Araujo, con el corazón! con el alma, con todo lo que había que poner, era una gran patriada de Matías Viña, que mandó un centro al área, y apareció, como en aquella época, apareció Zilla, para mandar la pelota al fondo del arco, como viejos punteros derechos de aquella época, apareció el hombre del Barcelona, la mandó al fondo del arco, como envasada al vacío, ahí puso la apertura en 41 minutos de este primer tiempo, Uruguay 1, Argentina 0, Ronald Araujo, al corazón celeste, el reón fue Matías Viña, la peleó en la raya de fondo, pareció que la perdía frente a Molina, y la peleó de vuelta, y pareció que la perdía, y la peleó de vuelta, y la recuperó, y la retiró Viña, en la raya de fondo, y lo vio entrar del otro lado, bien del otro lado, al otro lateral, Ronald Araujo, de un lateral, y ahí se creó la jugada de gol para Uruguay, definió muy bien Araujo, lo que la peleó Viña, fue maravilloso, la distribución de Araujo, también fue maravillosa, y la llegada de un lateral, y otro lateral, como concepción colectiva del juego, también maravilloso. La verdad que tremendo lo de Matías Viña, apareciendo así en el sector ofensivo, cuando de repente, suelto, no tenía que estar, aparece ofensivamente, además de metiendo mucha marca, quitándose con la pelota, y después la gran misión de cruzar esa pelota, la gran definición, como un mejor delantero, Ronald Araujo, para la locura de un país. Donde te quieras ir, Carminati Turismo te lleva, te buscamos la mejor opción para viajar al destino que te guste, y con el respaldo de años de experiencia. Tenemos paquetes personalizados y grupales también, Europa, Caribe, Brasil, y más. Ahí viene buscando otra vez Messi, aguanta la pelota Messi, que no ha podido meter todavía esos pases que mete él. Por ahora Uruguay, lo aguanta el partido, ahí va con todo, marca con todo, pero le queda la pelota Martínez, un rodeo, ojo, no lo toquen en el área, que se levanten, saque Erlandia ahí, la toca Uruguay, saque Erlandia ahí, claro que sí, hay que sacarla, muchachos, la saca como puede, ahora Valverde, ahí la perdió Argentina, recupera ahora otra vez, la pelota viene al área, saca con todo, y va sacando Jiménez, queda ahí nomás, otra vez insisto, Argentina, que viene por el empate desesperado, ahí va tocando la pelota Palacio, toca y levanta la cabeza con la cuña, la tiene en campo, ahora Uruguayo hace un rodeo de aquí para allá, viene con los censo, se abre ahora por el izquierdo, viene con la cuña, la marca viene Pelitre, marca con todo Pelitre, se queda Cuña con ella, insiste, 86 tengo, 86, 41 de mi reloj, va Argentina, a ver qué pasa con esta, ojo con Messi, la toca en el medio, viene Palacio, Messi le va a pegar, enganchó un juego, una baldosa, lo marca Justito, lo marca Belacruz, ahora y sale con todo Uruguay, viene para Darwin, pica habilitado, Darwin está liquidando, está, lo grito, 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 Uruguay, Uruguay, carajo, Darwin, 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 Darwin,asmine, carrera, velocidad, huevo, todo lo que había que ponerlo puso Darwin a toda velocidad, 35, 40 metros, no pudo Tamendi, y le veía el número cuando le salió el Divo Martínez a Chicarro se la tiró por los caños Darwin Darwin, Darwin, Darwin Darwin, 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 Darwin Núñez Uruguay 2 Argentina 0 en la mismísima bombonera le miró el número a poquito del final después de un esfuerzo brutal hace un partido entero de correr muchísimo y un enorme esfuerzo generoso de Darwin y todo el final una carrera maravillosa de Darwin que esperó que llegó al área que se abrió un poquito para la derecha que se demoró incluso para definir cuando uno pensaba que podía pegarle de primera pero no jugó el Wittista abriéndose para la derecha y después remató cruzado contra el otro palo de Divo Martínez Uruguay gana Uruguay gana 2-0 las estadísticas están para romperse este equipo de Vienta vino a buscar el partido a la bombonera y lo está consiguiendo la verdad que es fantástico y tengo que ser reiterativo lo dijimos hoy lo dije hoy personalmente en la previa en Rocangol hoy Otamendi le va a mirar el número a Darwin Núñez y se dio se dio porque sabíamos que a esta defensa había que atacarle había que salir con velocidad con dinámica con muchas pretensiones de lograr romper esa defensa lo logra Uruguay sigue rompiendo estadísticas Uruguay no va le va a pegar al Eferi con besa y tiro libre la pelota viene al área con golpe de cabeza despejado a Bentancur se va a ir afuera del otro lado 94 minutos va a quedar un minuto Uruguay va a ganar en la bombonera es la mismísima bombonera Uruguay se hace fuerte viene un centro al área pelota cerrada con golpe de cabeza despeja a Bentancur la vuelve a tomar ahora Di María va el Fideo hay un hombre tirado argentino quedó fulminado en el área viene un centro no lo toquen ahí va Acuña hace un rodeo de aquí para allá hace la descarga viene con Palacio rebota la pelota donde la Cruz la busca el Nico toca atrás ahora con Otamendi que ha pasado va a soñar con Darwin Nune va a soñar con el fantasma del 19 que corría de un lado para el otro ahí va buscando la pelota el Divo Martínez manda un pelotazo largo a campo Uruguayo con golpe de cabeza José María Jiménez queda ahí lo mal entrega mal lucha ahora Uruguay ahí va buscando la pelota Messi quiere hacer un rodeo la pierde Messi que no le sale nada tampoco y la viene buscando con todo ahora el jugador Valverde boca atrás ahora con el Divo Martínez sale de la selección argentina Henderson Olson es una gran empresa que impulsa acciones para el desarrollo de la ciudad el país y la región lo que me llama la atención terminó terminó sí señor lo que me llama la atención es Uruguay cómo termina corriendo y ahogando a los jugadores argentinos eso es lo que faltaba muchachos sí señor Escaloni diciendo la verdad me ganaste bien me ganaste bien y la verdad que a veces el alumno supera al maestro pero en este caso el maestro lo superó ampliamente ganó Uruguay 2 a 0 la bombonera sí señor ganó Uruguay correcto ahora Javier sí señor Javier ganó Uruguay Escaloni se agarra la cabeza no puede creer ganó Uruguay Uruguay campeón de América y del mundo ganó Uruguay al campeón del mundo es cierto es un partido eliminatorio es un partido de una serie de 18 lo que no le va a cambiar la realidad ni a Uruguay ni a Argentina porque Argentina va a clasificar al mundial y Uruguay también va a clasificar al mundial en 2026 pero ganó Uruguay acá la primera gran satisfacción la primera gran satisfacción es la actitud del equipo es como lo plantó lo plantó para salir a buscar el resultado y lo consiguió pero lo plantó para salir a buscar el resultado con velocidad con velocidad Uruguay al primer tiempo fue letal fue tremendo tuvo llegadas tuvo oportunidades Argentina no encontraba el camino solo a través de Messi con alguna incidencia del capitán argentino alguna incidencia del capitán argentino que nunca jugó cómodo porque no lo sabía a buscar Ugarte o lo sabía a buscar Matías Olivera siempre lo sabía a buscar alguno hubo pocos tiros libres para Messi tuvo uno muy peligroso en el segundo tiempo que besó el ángulo y salió pero Uruguay salió a buscar el partido salió a buscar la victoria de visitante en cualquier terreno contra cualquier rival esta vez de visitantes en la bombonera contra el campeón del mundo y con Messi con Tito Uruguay allá festejan los futbolistas todavía están dentro del terreno fueron a abrazarse en ese abrazo simbólico en ese abrazo tan tan increíble que se da entre el jugador y el hincha desde la cancha hacia la tribuna en la cabecera donde está la invitada uruguaya que es la que da a nuestra derecha y allá arriba Uruguay comienza salió a buscar la victoria de visitantes frente a Argentina y merecidamente la consiguió a la Bee y la y y y Gracias.